Hoy les voy a hablar de un tema que está muy, muy en boga últimamente. Es un descubrimiento científico que nos tomó 100 años. Hace 100 años que estamos buscando esto y finalmente se logró descubrir, se logró detectar las ondas gravitacionales hace aproximadamente un año, en septiembre del año pasado, pero nos enteramos todos porque se mantuvo en secreto un buen rato, apenas en febrero de este año. Entonces, algo realmente muy reciente. Entonces, voy a platicar un poquito qué son las ondas gravitacionales, por qué son importantes, por qué las estábamos buscando y qué podemos aprender de ellas. Bueno, las ondas gravitacionales tienen que ver con la gravedad, desde luego. La gravedad, seguramente todos ustedes han oído en secundaria hablar de la teoría de la gravitación universal de Newton. Entonces, más o menos entendemos hasta cierto punto cómo funciona la gravedad del siglo XVII, gracias a Newton. La teoría de Newton funciona muy bonito. Es una teoría que todavía el día de hoy utilizamos mucho. Es una teoría muy precisa que nos dice cómo se mueven los planetas alrededor del Sol, la Luna alrededor de la Tierra y demás, y que nos permite, por ejemplo, mandar sondas espaciales a Júpiter y Saturno y llegan exactamente al minuto que la teoría de Newton nos dice que tenían que llegar. O sea, podemos hacer predicciones muy, muy precisas. Sin embargo, la teoría de Newton tenía un problema. Tenía un problema desde su origen. Desde su origen, la teoría involucra un concepto que se llama acción a distancia. Eso quiere decir que si yo tengo dos objetos, el Sol y la Tierra, uno siente la presencia del otro a través de su gravedad sin que haya nada en medio, y además lo sienten de manera instantánea. Entonces, si yo moviera el Sol, la Tierra reaccionaría instantáneamente. Esto siempre fue muy feo. Fue muy feo desde el siglo XVII, y de hecho se lo criticaron a Newton. Varios de sus contemporáneos le decían, oye, esta cosa de esta acción a distancia que inventaste es muy fea. Y Newton les contestaba, sí, estoy de acuerdo, es horrible. Si tienen una mejor idea, ahí me avisan. Y claro, nadie tuvo una mejor idea por varios siglos. Entonces, la teoría, pues ahí se quedó. Pero el problema empeoró. Empeoró a principios del siglo XX, hace aproximadamente 100 años, en 1905, porque llegó Einstein, al que tengo ahí pintado. Y Einstein desarrolló la teoría especial de relatividad en 1905, y seguramente han oído algunas cosas de esa teoría, no me voy a detener ahí. Pero una de las cosas más importantes de esa teoría, uno de los resultados más importantes de esa teoría, es que hay una velocidad máxima en el universo. Nada puede viajar más rápido que la luz. Hay un límite de velocidad. Y cuando digo nada, no es nada más las personas o las naves espaciales. Es ningún tipo de influencia física. Ni la gravedad, ni la electricidad, ni el magnetismo, ni nada. Y la teoría de Newton decía que la gravedad era instantánea. Entonces, aquí hay un problema. Si nada puede ir más rápido que la luz, ¿cómo puede ser instantáneo? No tiene sentido. Está mal. Entonces, Einstein dijo, bueno, pues la teoría de Newton claramente está mal. Hay que arreglarla. Hay que cambiarla. Y dedicó los siguientes 10 años de su vida, de 1905 a 1915, para desarrollar una nueva teoría de la gravedad, en donde no hubiera este problema de la acción a distancia, y donde no se violara el hecho de que nada puede viajar más rápido que la luz. Eso le tomó 10 años, como les comentaba. Ahí pongo esta foto de Einstein. Me gusta ponerla, porque luego la gente piensa en Einstein como un viejito. Pero el Einstein que desarrolló la teoría de la relatividad no era el viejito. Era este señor, ¿ok? Era un jovenazo, de primero, en la primera teoría, 26 años, y para esta época tenía 36 años. Desarrolló esa nueva teoría, por falta de imaginación, quizá de los físicos, se llama casi igual que su primera teoría, se llama la teoría general de la relatividad. Pero en realidad es una teoría de la gravedad. Es una teoría moderna de la gravedad. Y en esta teoría moderna de la gravedad, la gravedad justamente ya no es instantánea. La gravedad tiene una velocidad, una velocidad de propagación, y se propaga justamente a la velocidad de la luz. Y esto salió así, no es que lo haya metido a mano, así salió. La gravedad se propaga a la velocidad de la luz. Lo que quiere decir, por ejemplo, como nos contaba Pepe hace rato, la luz tarda ocho minutos en llegar del Sol a la Tierra, el Sol está lejos. Si el Sol desapareciera por arte de magia en este momento, la Tierra no se daría cuenta durante los siguientes ocho minutos. Seguiría en su órbita tan campante durante ocho minutos, como si el Sol siguiera ahí. ¿Por qué? Porque la gravedad toma tiempo en propagarse. Entonces, esta teoría de la gravedad, no me voy a detener en ella, porque no les quiero hablar solo de relatividad, sino de las ondas, pero nada más les voy a comentar, seguramente han oído hablar un poquito, alguna vez, de que el espacio se curva. Bueno, viene de aquí. Esta teoría de la relatividad general de Einstein es una revolución, una revolución completa en nuestro concepto de espacio y tiempo. De acuerdo a esta teoría, cuando tengo un objeto como el Sol, o la Tierra, o una galaxia, deforman el espacio y deforman el tiempo. Curvan el espacio y alteran el flujo del tiempo. Esto es un hecho, lo medimos, lo hemos medido muchas veces. Lo miden ustedes todos los días, pero no se dan cuenta. Cada vez que sacan su celular y le preguntan a Waze o a Google Maps cómo llegar a su casa o cómo llegar a un lugar extraño, están usando satélites de GPS. Y los satélites de GPS miden tiempos. Y al tiempo lo afecta la presencia del planeta Tierra por la gravedad. El flujo del tiempo se afecta. Entonces, si no se toma en cuenta el hecho de que el tiempo fluye un poquito más lento aquí abajo que allá arriba donde están los satélites, no funciona el GPS. Entonces, ustedes todos los días comprueban que la gravedad hace que el tiempo vaya más lento. Perdón, ya me pasé. Esta teoría de la relatividad general, no voy a detener en ella, una de sus predicciones más importantes es que justamente como la gravedad se propaga a una velocidad finita, a la velocidad de la luz, si yo la perturbo, si yo hago algo que perturbe el campo de gravedad, esa perturbación se propaga justamente hacia afuera a la velocidad de la luz también y lo hace como una onda. A esto le llamamos ondas gravitacionales. Ondas están por todos lados. Ustedes han visto ondas en el agua, avientan una piedra y son ondas en el mar. O aquí donde estoy hablando, el sonido es una perturbación en el aire, en la presión del aire que se propaga a una cierta velocidad, la velocidad del sonido. Bueno, la gravedad, si ustedes la perturban, si hacen algo, si le pegan una patada al sol, si lo mueven, si lo ponen a vibrar, hay una perturbación en la gravedad y esa perturbación se propaga hacia afuera a la velocidad de la luz y esas son ondas gravitacionales. Pues Einstein se dio cuenta inmediatamente. Ya por... en 1916 ya sabía que las ondas gravitacionales eran una predicción de su teoría. En 1918 publicó el primer artículo hablando de ondas gravitacionales. Sin embargo, durante muchas décadas fue un pleitazo entre los físicos. Ustedes no lo van a creer, pero los físicos sí se pelean por conceptos. Y este fue un pleitazo que duró décadas. Porque las matemáticas de esta teoría son muy complicadas, realmente muy complicadas, incluso para los físicos. Sobre todo para los físicos de esa época. Y nadie entendía bien la teoría. Y entonces les costó mucho trabajo. Y la gente pensaba que estas ondas gravitacionales no eran reales, que eran un artefacto de las matemáticas tan complicadas. Les pongo aquí esta foto de este otro señor. Es un astrónomo muy famoso de hace 100 años. Hace 100 años era el astrónomo más famoso del mundo. Se llamaba Arthur Eddington, era británico. Y él fue de las primeras personas que empezó a tratar de entender la teoría de Einstein. De hecho, hay una anécdota. Sus jefes, él trabajaba en... No me acuerdo si en Oxford o en Cambridge, ahorita se me fue, pero trabajaba una de las dos. Einstein publica su teoría, esta de la gravedad, en 1915. Dice, está estallando la Primera Guerra Mundial. Einstein era alemán y él era británico. Y eran enemigos en la guerra, ¿no? Entonces los jefes de Eddington lo mandan a llamar y le dicen, oye, hay por ahí un alemán loco que acaba de publicar. Dice que una nueva teoría de la gravedad, rarísima. Entonces, tú como eres bueno en matemáticas, ponte a estudiarla, ¿no? Y ya que la estudies, demuestra que está equivocado. Entonces Eddington se pasó varios meses estudiando la teoría de Einstein y después regresó con sus jefes y les dijo, ya la estudié, ya la entendí y está bien. Y luego también hay otro chiste, una anécdota que cuentan, no sé si sea cierta, que dicen que por ahí en 1920 un reportero fue con Eddington y le preguntó si era cierto que en el mundo solo había tres personas que enterían la teoría de Einstein. Y él contestó, ¿quién es la tercera? Bueno, les los pongo porque Eddington no creía en las ondas gravitacionales y alguna vez, en tono de burla, dijo que las ondas gravitacionales se propagaban a la velocidad del pensamiento, con lo que quería decir que no existían, que eran imaginarias, ¿no? De hecho, el mismo Einstein dudó. En 1936 trató de publicar un artículo en el que demostraba, según él, que las ondas gravitacionales no existían. Estaba mal el artículo. De hecho, lo mandó, como funciona en la ciencia, es uno manda un artículo a una revista y la revista lo manda a unos árbitros que son expertos en el tema, que lo leen y además son anónimos, uno no sabe quiénes son. Lo leen y contestan diciendo, el artículo es buenísimo, el artículo es malo, es una porquería, sí publiquen o no, pero dan una opinión. Entonces, eso pasó con Einstein, con este artículo. Lo mandó a la revista, regresó un árbitro diciendo, el artículo está mal, y Einstein enfureció. Y le escribió al editor de la revista diciéndole que cómo se había atrevido a mandar uno de sus artículos a arbitrar. Si él era Einstein, era perfecto. Pues estaba equivocado, el artículo de hecho no se publicó, porque estaba mal. Pero había muchas dudas. Ahora, las dudas se disiparon en los 50 y 60, y la gente se fue conviciendo de que estas cosas sí tenían que existir, pero no las habían visto. Entonces, para poderlas ver, primero nos tenemos que imaginar de dónde salen, cómo se producen. Yo les decía, son perturbaciones en la gravedad. Pues, ¿cómo perturbo la gravedad? Pues, por ejemplo, puedo tener dos estrellas grandotas dando vueltas, y una está perturbando la gravedad de la otra. Entonces, tengo dos estrellotas dando vueltas, giran una alrededor de la otra, esto perturba la gravedad, y esto emite ondas gravitacionales que salen hacia afuera. Como cualquier tipo de ondas, las ondas de sonido, las ondas en el agua, la luz, pues las ondas llevan energía, y la energía se la roban a las estrellas. Entonces, lo que pasa es que las estrellas empiezan a acercar, 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 y eventualmente acaban por chocar después de muchos millones de años. El problema es que la gravedad es una fuerza muy débil, y eso siempre me gusta aclararlo, porque estamos acostumbrados a que la gravedad es tan fuerte que si me caigo de aquí a la mejor me rompo la pata. Pero, en realidad, para los físicos es la fuerza más débil de todas, y eso lo pueden comprobar todos los días, y aquí lo voy a comprobar en un momentito. Aquí puse un control remoto, ¿lo ven? Está todo el planeta Tierra tratando de mantenerlo en la mesa, ya no está en la mesa. Todo el planeta Tierra no pudo con mi mano. La gravedad es una fuerza muy, muy débil, y como es muy débil la fuerza, necesito masas gigantescas dando vueltas a velocidades muy, muy altas, a fracciones importantes de la velocidad de la luz para producir ondas gravitacionales. Bueno, esto se sabía en los sesentas todavía, pero no se habían visto. Entonces, en los setentas ocurrió el primer gran avance. En los setenta y cuatro se descubrió una cosa que los astrónomos llaman un pulsar binario. Un pulsar es una estrella muy compacta, la llamamos estrellas de neutrones. Imagínense todo el Sol, toda la masa del Sol comprimida en una esfera como del tamaño de la Ciudad de México, unos treinta kilómetros de diámetro. Eso se llama una estrella de neutrones. Y si esa cosa está girando muy, muy rápido, está emitiendo chorros de partículas y parece como un faro porque gira y lo vemos y lo vemos y lo vemos y lo vemos. Son como faros cósmicos. Entonces, les llamamos pulsars. Entonces, se descubrió en 1974 un sistema que tenía dos, dos de estos dando vuelta uno alrededor del otro muy, muy rápido. Entonces, parecía un laboratorio ideal para ver si había ondas gravitacionales. Como les digo, las ondas no las habíamos podido ver, pero lo que podemos ver es otra cosa. Si este sistema está emitiendo ondas gravitacionales, se está perdiendo energía y si pierde energía, las estrellas se acercan y se acercan y giran cada vez más rápido. Entonces, eso es lo que sí podemos medir, qué tan rápido giran. Y esto se midió de 1974 a la fecha, pero esta gráfica llega hasta el 2000. A los físicos nos encantan las gráficas. Entonces, bueno, esta es la primera que les pongo, les voy a poner otras. Todos los puntitos negros que ven ahí son mediciones que se han hecho en estos 40 años de cómo cambió la rotación de esas dos estrellas. Y la línea negra que ven ahí, que pasa por todos los puntitos, es lo que dice la teoría de la relatividad que tendría que haber pasado si las ondas gravitacionales existen. A lo mejor no les impresiona mucho, pero cuando un físico ve una gráfica así, se nos cae la baba literalmente y nos queremos desmayar. Nunca las predicciones en la física son tan bonitas. Esta es una cosa preciosa. No sé si se acuerdan de esos letreros que decían en secundaria si apesta es química, si es verde es biología y si no funciona es física. Pues aquí sí funciona. Funciona precioso. Esto nos convence. Las ondas gravitacionales sí existen. Nos convence tanto que le dieron un premio Nobel a las dos personas que descubrieron esto en 1993. Pero no estamos viendo las ondas. Estamos viendo cómo se mueven las estrellas. ¿Ven? No es lo mismo. Estamos viendo el efecto que tenían las ondas sobre las estrellas, pero no las ondas. No las hemos visto. Entonces, ¿cómo las vemos? Pues para ver las ondas primero tengo que saber qué le pasa a algo cuando pasa a una onda gravitacional. ¿Qué le pasa a mis oídos cuando pasa una onda de sonido? Pues pone a vibrar el tímpano, ¿no? Por eso las oigo. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa por aquí una onda gravitacional? ¿Qué le hace a los objetos? Y lo que les hace es esto. Si tienen un círculo de partículas y viene una onda gravitacional, digamos, de frente a la pantalla y le pega, lo comprime en una dirección y lo ensancha en la otra. Lo vuelve una elipse y luego lo hace de manera alternada. Finalmente es una onda, entonces hay una oscilación que pasa de aquí a acá y luego otra vez se hace al revés. Lo puede hacer así o lo puede hacer así, pero es lo que hace, ¿ok? Entonces, si me pegaran a mí la onda gravitacional ahorita de frente, muy intensa, me hace alto y flaco y luego chaparro y gordo y alto y flaco y chaparro y gordo mientras pasa la onda, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace. Pero tenemos un problema gravísimo. Y esto, perdón que aquí son puras letritas y no hay imágenes, pero quería que vieran esto con detalle. La gravedad es muy débil. Otra vez lo repito. La gravedad es la fuerza más débil en el universo. Lo que quiere decir que si ustedes ponen un círculo de partículas del tamaño de la órbita terrestre, o sea, un círculo así enorme, toda la órbita de la Tierra alrededor del Sol, ahí le ponen partículas, pasa a una onda gravitacional producida por una supernova aquí cerca y lo pone a oscilar una parte en 10 a la 21 que es ese numerote. Una fracción en este número, un 1 en todo esto, ¿ok? Es un numerote, es 21 ceros, para ponerlo un poco más este concreto. Si el círculo tuviera el tamaño de la órbita terrestre, cambiaría su longitud en el equivalente al diámetro de un solo átomo de hidrógeno. Pasa la onda gravitacional brutal y el círculo del tamaño de la órbita de la Tierra lo mueve el equivalente a un átomo, uno, un átomo de hidrógeno. Midan eso. Midan un átomo de hidrógeno en la distancia de aquí al Sol. Es muy difícil de medir. Es tan difícil que mucha gente dijo olvídenlo, nunca lo vamos a medir. Hasta que apareció este señor, este señor en la década de los 60, Joseph Weber, dijo, no, yo sí lo quiero medir. Y entonces se construyó un detector, que es este que se ven aquí, es una barra de aluminio grandota. Y entonces la idea era pasar a una onda gravitacional, pone a oscilar la barra de aluminio, la perturba, la pone a oscilar. Es como decía Pepe, es como un sismógrafo. Este la pone a oscilar y la pone a oscilar cada vez más y viene y viene la onda, va a oscilar más y más y más y más cada vez más fuerte, voy a tratar de medirlas. Es un fenómeno que se llama resonancia. Construyó su aparato, de hecho construyó dos, ya lo había dicho Pepe también, nada tonto. Dijo, ¿cómo sé que esta cosa vibró porque pasó una onda gravitacional y no vibró porque caminó alguien por el pasillo? Entonces construyó dos barras, una la puso en la Universidad de Maryland y otra en la Universidad de Chicago como a dos mil kilómetros de distancia. Y decía, pues si las dos vibran igual al mismo tiempo, pues no fue alguien que pasó por un pasillo, fue algo que vino del espacio. Y luego en 1968 empezó a anunciar que veía ondas gravitacionales que venían del centro de la galaxia. Esto causó un revuelo en la física que no se imaginan. Todo el mundo dijo, ¿cómo es posible si son muy débiles? No deberías medir nada. A ver, a ver, voy a volver a construir algo igualito a lo tuyo para ver qué estás viendo. Y nada. La gente construyó barras igualitas a las de Weber y no veían nada. Y barras mejores a las de Weber y no veían nada. Entonces hubo un pleito como de 10 años. A los 10 años la mayoría de los científicos se convencieron de que Weber, quién sabe qué demonios estaba viendo pero que seguro no eran ondas gravitacionales. Weber nunca se convenció. Entonces, Weber se ha convertido en esta época en una especie de héroe trágico. Es un héroe porque fue la primera persona que intentó medir las ondas gravitacionales y desarrolló todas las técnicas matemáticas para hacer lo que seguimos usando hoy en día. Es trágico porque en realidad nunca las detectó y nunca lo quiso creer. Y murió en el año 2000 afirmando que había visto ondas gravitacionales y ya nadie le creía. Cuando ya daba charlas en los congresos en el año 2000, nadie iba a las charlas más que su esposa. Entonces era muy... Pero por otro lado es un héroe. Entonces no quiero que se bale nada más con la idea de que se le considera realmente el héroe el que creó el campo. La gente trató de seguirlas midiendo, inventaron otros aparatos, son interferómetros, ahorita se los enseño. Aquí lo que uno hace es mandar un lás de luz por acá, lo divide en dos, se reflejan los espejos, rebotan y luego lo detecto. Y lo que pasa es que si mueven uno de los dos espejos muy poquito, como la luz es una onda, lo que pueden lograr es que la onda interfiera. Si mueven uno de los espejos interfiere y entonces ya no llega nada del dedo del detector. Se anula la onda. Entonces es una manera muy buena de medir pequeños movimientos en un espejo. Entonces si viene una onda gravitacional y le pega por aquí arriba, va a mover un espejo y el otro y no los va a mover igual y voy a detectar aquí cómo la luz a veces hay más y a veces hay menos. Se llama un interferómetro. De hecho esta máquina se inventó en el siglo XIX, la usaban para otra cosa. Pero a los físicos se les ocurrió en la década de los 70 que sería muy bueno para buscar ondas gravitacionales. Entonces se les ocurrió esta idea, empezaron a hacer pruebas y luego estos tres señores, luego siempre me preguntan por eso ahorita les vuelvo a decir quiénes son, a fines de la década de los 80 estos tres señores que ven aquí, Keith Thorne, Ronald Trevor y Rainer Weiss, le propusieron a la agencia científica de Estados Unidos, la NSF, la National Science Foundation, construir un interferómetro enorme, gigantesco de cuatro kilómetros de largo para detectar ondas gravitacionales. Se llama el proyecto LIGO. por las siglas en inglés y fue aprobado en 1990 este proyecto, un detector grandote de ondas gravitacionales, de hecho construyeron dos. Les pongo las fotos porque pongan atención por ahí de octubre o noviembre y si no es este año el que viene cuando se anuncian los premios Nobel, yo creo que estos tres señores se lo van a llevar. Además, si no se saben las reglas de los premios Nobel, solo se lo pueden dar cuando mucho tres personas por lo mismo. Entonces, aquí estaría ideal porque eran tres, los tres viven. Por desgracia, él vive, pero tiene Alzheimer's y entonces si le dan el premio Nobel no se va a enterar. Pero bueno. Aquí están, pero está vivo. Está vivo y las reglas del premio Nobel no dicen nada de que uno tenga que estar lúcido. Tiene que estar vivo. Bueno, estos son los que construyeron. Estos son los dos que les decía el proyecto LIGO. Son dos detectores de ondas gravitacionales construidos en Estados Unidos a cuatro mil kilómetros de distancia. Uno en el estado de Luisiana y el otro en el estado de Washington. Estos tubos que ven son tubos al vacío, así de gruesos, por donde van rayos láser. Tienen cuatro kilómetros de largo. El rayo láser va de aquí a acá, rebota en un espejo y regresa. Es el sistema al vacío más grande construido en la historia de la humanidad. Y estos, las rayos láser rebotan y rebotan y de veces a que si pasa una onda gravitacional los espejos aquí van a vibrar y acá y vamos a detectar la vibración. Y si detectamos exactamente lo mismo aquí o acá, que están a cuatro mil kilómetros de distancia, entonces sabemos que vino del espacio esa vibración. No pasó un tren por ahí. Claro, los gringos empezaron, pero no son los únicos. Este es uno muy parecido que se construyó en Italia, cerca de Pisa, se llama el proyecto Virgo, es un poquito más chico, pero ahí lo ven. Los alemanes y los británicos tenían menos dinero y construyeron uno chiquito de 600 metros. 600 metros siguen siendo seis canchas de fútbol, ¿ok? No es chico, pero es bastante más chico que estos. Y los japoneses van más atrás, pero ahí está, están trabajando en construir uno subterráneo que probablemente se inaugura en dos o tres años. Esta es la situación actual. Estas cosas empezaron a funcionar por ahí de 2005, tomaron datos durante varios años, no vieron nada, nadie se espantó. Esto me lo voy a brincar porque... Pero lo importante... Ah, y esta es una cosa que es a futuro, ¿ok? Esta es la idea. La idea que tiene mucha gente es mandar un detector de ondas gravitacionales al espacio. Se llama LISA, también por sus siglas en inglés. Y la idea es que en lugar de tener estos que tienen cuatro kilómetros de aquí a acá, hacer uno más grandote que tenga cinco millones de kilómetros de aquí a acá. Cinco millones de kilómetros, ¿ok? La distancia de la Tierra a la Luna es medio millón de kilómetros. Esto es diez veces más grande que la distancia de la Tierra a la Luna. Y eso es lo que queremos mandar al espacio. Desde luego, no es un objeto así de grande, son tres satélites que se están mandando rayos láser y que están a esa distancia. Probablemente se lance en la década del 2030, no sabemos la fecha, porque depende de los presupuestos de la NASA y la Agencia Espacial Europea. Pero así, la noticia... Bueno, antes de la noticia importante, ¿qué vamos a ver? ¿Qué esperamos ver? Otra vez, la gravedad es muy débil. Entonces esperamos ver solo eventos muy violentos, eventos astrofísicos muy violentos. El evento astrofísico más violento que se nos puede ocurrir es cuando chocan dos estrellas o cuando chocan dos agujeros negros. Si chocan dos estrellas en el universo, dos estrellas de neutrones, por ejemplo, o si chocan dos agujeros negros, en principio deberíamos poderlo ver. El problema es que ¿qué vamos a ver en detalle? ¿Cómo se van a ver las ondas cuando chocan dos agujeros negros? Pues para eso necesitamos regresarnos a la teoría de Einstein y resolver todo y decir, cuando chocan dos agujeros negros lo que van a ver es esto. Y eso es muy difícil hacerlo. Necesitamos simulaciones en computadora y ahí es donde entro yo. Pues eso soy yo si no me reconocen hace algunos añitos. Yo me dedico a simular en una computadora las colisiones de agujeros negros. Ese fue mi trabajo de tesis doctoral y en eso trabajé como 20 años. Entonces eso es lo que no nomás lo hago yo, desde luego, vemos decenas de personas en el mundo que hacemos eso. Entonces hacemos simulaciones de agujeros negros. Les voy a enseñar nomás una. Si alguien le puede dar click aquí. Estos son dos agujeros negros. Es la gravedad de dos agujeros negros y van a ver cómo dan vueltas. Dan vueltas. Esta es una simulación de dos agujeros dan vueltas, dan vueltas, chocan y se fusionan una grande. La enseño porque a lo mejor no les llama mucho la atención. Dicen, ah, está bonita ella. Bueno, nos tomó, esta gráfica que vieron aquí nos tomó 40 años. La primera vez que dos personas intentaron hacer este calco en una computadora fue en 1964. Imagínense las computadoras de 1964. Fue la primera vez que se intentó, no les salió. Y después más y más intentos durante cuatro décadas. Yo empecé a trabajar en este tema en 1990. Estas simulaciones de 2007. Fue cuando apenas lo logramos hacer. De hecho, se logró hacer en 2005. Es un problema muy complicado que nos tomó 40 años resolver. Y si no se ve muy impresionante es porque no es una gráfica de Disney. Es una animación científica real. No es una animación de Disney. Es una visualización científica de datos real. Es de una simulación en una computadora. Pero de ahí sacamos datos. No le hagan caso a la de la izquierda. Esto me mata la trayectoria de un agujero negro. La de la derecha me dice si eso pasa, si estos dos agujeros chocan como aquí, las ondas gravitacionales deben verse como acá. Van aumentando en amplitud y frecuencia. Luego chocan los agujeros negros y se apaga. Eso es lo que debemos ver. Lo que debemos detectar. Me gusta enseñarla porque esta es una gráfica que yo tengo tatuada en mi cabeza desde hace 10 años y toda la gente en mi campo la tenemos tatuada hace 10 años en la mente. Esto es lo que queremos ver, esto es lo que queremos ver, esto es lo que queremos ver. Esta cosa se llama un chirp que viene del inglés del ruido que hacen los pajaritos. y se aumenta en frecuencia en amplitud. Ahorita lo vamos a oír porque por pura casualidad las ondas gravitacionales son perturbaciones de la gravedad que viajan a la velocidad de la luz. No tienen nada que ver con el sonido pero se parecen al sonido en el hecho de que cuando las detectamos no formamos una imagen. No es una foto lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver es una señal en un detector que tiene esta forma y además por pura casualidad a veces la naturaleza es benigna por pura casualidad estas frecuencias típicas de oscilación de las ondas gravitacionales están en el audio humano. Entonces si conecto la señal a una bocina la ponemos oír. Si alguien le hace clic a este del medio por favor. Es un poquito lento porque realmente el sonido está al final pero oigan. Así se oye cuando chocan dos agujeros negros. Así se debe oír si conectan la señal detector no vecina. Bueno, ahora sí. Gracias. Entonces eso que oyeron es una simulación en computadora no es una observación real es la simulación en la computadora me dice eso se tiene que oír. Ahora vamos a la realidad. 11 de febrero del 2016 una conferencia de prensa anunciada con un par de semanas de anticipación nos tenía todos en ascuas. Yo estaba trepado en un avión como sabe Pepe porque me quería localizar estaba trepado en un avión en la pista en la Ciudad de México a las 9 de la mañana de ese día las azafatas me dicen apaguen los celulares y yo cual apague nada el celular encendido porque estaba viendo en vivo la transmisión de la conferencia de prensa del proyecto LIGO anunciando que por primera vez en la historia de la humanidad se detectó la señal de ondas gravitacionales de un sistema astrofísico aquí está la gráfica real estos son datos de verdad dos detectores en azul y rojo el que está en Luisiana y el que está en el estado de Washington a 3 mil kilómetros de distancia a exactamente la misma hora el 14 de septiembre de 2015 vieron esto un detector y vio esto otro detector a la misma hora de hecho no exactamente a la misma hora la diferencia son 7 milisegundos uno lo vio 7 milisegundos antes que el otro que tiene sentido porque la onda primero pasó por un detector y luego por el otro y va a la velocidad de la luz y eso es lo que le toma ir de uno al otro 7 milisegundos ahí están y si las enciman se enciman perfectamente bien hay mucho ruido sí claro hay ruido eso es la realidad cuando uno hace ciencia de verdad hay ruido hay errores experimentales hay ruido el ruido es inevitable pero sobre el ruido veo clarísimamente esta señal están los dos detectores al mismo tiempo y digo wow es una onda gravitacional no solo eso comparo esta señal con esto de aquí esto es una simulación en una computadora de lo que debería pasar si chocan dos agujeros negros es lo mismo ¿lo ven? entonces no solo vimos por primera vez en la historia ondas gravitacionales sin ninguna duda vimos como chocan dos agujeros negros vimos el choque de dos agujeros negros por primera vez en la historia a mí me hizo llorar cuando vi esto se me salían las lágrimas en el avión es algo que llevamos esperando cien años cien años de que se produjeron y ahí están viendo esto puedo deducir qué pasó fueron dos agujeros negros y viendo los detalles puedo saber qué tan grandes eran uno tenía veintinueve veces la masa del sol y el otro treinta y seis veces la masa del sol los dos chocaron cuando chocaron se convirtieron en un solo agujero negro final que se ve en esta colita de aquí que está en la colita de acá y ese agujero negro final pesaba sesenta y dos veces la masa del sol si están poniendo atención se van a dar cuenta que veintinueve más treinta y seis no suma sesenta y dos veintinueve más treinta y seis suma sesenta y cinco entonces qué pasó cómo es que el agujero negro del final solo tiene sesenta y dos más solares qué le pasó a las otras tres se acuerdan de E igual a MC cuadrado energía igual a masa por la adversidad de la luz se acuerdan exactamente las otras tres masas solares se convirtieron en energía ¿en energía de quién? pues de las ondas gravitacionales justamente las ondas gravitacionales llevan esa energía y además ¿en cuánto tiempo? aquí está la escala en segundos punto tres segundos punto treinta y cinco segundos punto cuatro segundos punto cuatro segundos punto cuatro cinco segundos de aquí a acá es como una décima de segundo entonces en una décima de segundo tres veces la masa del sol se convirtió en energía pura digo piénsenlo un segundo el sol tiene cinco mil millones de años de edad brillando como brilla y en toda su historia no ha convertido ni siquiera el uno por ciento de su masa en energía esto convirtió tres soles completos en energía en una décima de segundo es el objeto más brillante en todo el universo instantáneamente porque esto empezó y se acabó pero en ese instante fue el objeto más brillante en todo el universo pero no era luz no brillaba en luz brillaba en ondas de gravedad y esta gráfica también tiene otra cosa interesante aquí dice velocidad velocidad punto tres punto cuatro punto cinco punto seis es la velocidad de los agujeros negros cuando chocan en qué unidades en unidades de la velocidad de la luz cuando se están acercando van al treinta por ciento cuarenta por ciento cincuenta por ciento sesenta por ciento de la velocidad de la luz cuando chocan dos agujeros negros chocan de frente al sesenta por ciento de la velocidad de la luz y hacen esto ¿dónde estaba? también podemos deducir qué tan lejos estaba y para que se asusten la distancia eran mil trescientos millones de años luz estos dos agujeros negros chocaron a una distancia de mil trescientos millones de años luz como las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz quiere decir que chocaron hace mil trescientos millones de años en alguna galaxia muy lejana cuando estos dos agujeros negros chocaron los seres vivos más avanzados en el planeta tierra eran bacterias ok aquí si le dan click esta es la simulación en la computadora de este choque o sea vimos el choque los datos son reales pero luego nos regresamos y nos decimos deduciendo viendo los datos cómo se debería ver este choque en una computadora creo que no está avanzando hay que darle ahí entonces esta es la simulación en la computadora estos dos agujeros negros chocando lo que ven en verde son las ondas gravitacionales saliendo entonces así es como tiene que haber ocurrido en la realidad es un poquito lenta a veces desespera pero ahí va con vueltas muchas vueltas se acercan poco a poco poco a poco van emitiendo ondas gravitacionales cada vez más intensas en este patrón en la espiral cada vez más rápido más rápido pum se fusionan un solo agujero negro final que se queda tranquilo un último pulso se acabó ese es el choque este me pasa en la siguiente esta me la voy a brincar porque creo que ya tengo poco tiempo para que no crean que nada más pasó una vez ya detectaron otra en junio de 2016 hace casi nada tres meses la colaboración LIGO anunció una segunda detección de una segunda colisión de dos agujeros negros van siempre atrasados la detección ocurrió el 26 de diciembre ahora pero nos avisaron en junio se están sumando varios meses porque quieren analizar todos los datos hacerlo todo perfecto escribir artículos científicos y ya después nos avisan que fue lo que vieron este de hecho 26 de diciembre de 2015 pero 26 de diciembre hora este hora media de Greenwich en Inglaterra pero los detectores están en Estados Unidos se acuerdan nada más que usan hora de Greenwich entonces 26 de septiembre de diciembre en realidad sigue siendo el 25 de diciembre en Estados Unidos entonces lo llaman la detección de Navidad el regalo de Navidad dos agujeros negros a un poquito más chicos que chocaron y produjeron otro entonces esta es una señal más débil pero también es una segunda detección si me dan la siguiente donde ocurrieron ya les dije que distancia pero en que lugar del cielo y aquí está terrible si ven este es un mapa de todo el cielo a los astrónomos les gusta hacer un mapa de todo el cielo en un plano el cielo es redondo porque puedo ver en cualquier dirección es la bóveda celeste pero la planamos en un círculo para verla toda aquí ven la vía láctea muy bonita nuestra galaxia aquí abajo apenas la ven es la nube de Magallanes mayor la nube de Magallanes menor el evento original de septiembre del año pasado ocurrió en algún lugar por aquí pero muy lejos ok a 1300 millones de años luz pero algún lugar por aquí el de diciembre en algún lugar por acá si ven no somos muy buenos localizando donde ocurrieron todavía es un poco pero como lo sabemos como sabemos donde ocurrieron porque tenemos dos detectores y uno lo detecta primero y el otro después es lo mismo que hacemos nosotros los humanos cuando oímos algo con dos oídos para saber de donde como sé que algo se cayó por allá y no por allá porque tengo dos oídos y uno lo oye primero y el otro después y aunque yo no sea consciente mi cerebro hace un cálculo y me dice lo mismo haciendo lo mismo podemos detectir fue más o menos por ahí como tenemos solo dos detectores no estamos muy buenos localizándolos si tuviéramos tres detectores seríamos mejores si tuviéramos cuatro mejores y como les comentaba en unos años tendremos probablemente cuatro la siguiente pues bueno realmente ahí lo voy a dejar lo que quería es darles la emoción de algo que está pasando hoy que está pasando en este momento por primera vez en la historia detectamos ondas gravitacionales predichas hace 100 años hace 100 años se produjeron entonces las detectamos no es nada más la palomita de Einstein estaba bien otra vez ok no es nada más que bueno Einstein estaba bien vámonos a dormir no vamos a hacer ciencia con esto vamos a hacer astronomía detectamos agujeros negros allá afuera muy lejos y luego detectamos otros por allá y luego vamos a detectar otros en algún otro lado y vamos a estar viendo estas cosas con cierta frecuencia y vamos a hacer astronomía vamos a estudiar las propiedades de agujeros negros vamos a estudiar cómo chocan cómo interaccionan vamos a estudiar cuando explotan estrellas vamos a hacer astronomía pero ya no astronomía con luz hasta ahora siempre hemos hecho astronomía con luz con los telescopios con luz visible con los radiotelescopios que las ondas de radio son un tipo de luz con rayos X que son otro tipo de luz con rayos gamma que son otro tipo de luz pero ahora vamos a hacer astronomía sin luz astronomía con gravedad y como les comentaba esto es más análogo al sonido porque las ondas gravitacionales no producen fotos no vamos a tomar una foto los agujeros negros vamos a ver esa ondita que les enseñé se parecen más al sonido que a la luz entonces de alguna manera lo que podemos decir es que por primera vez en la historia de la humanidad vamos a estar oyendo el universo y no nada más viéndolo muchas gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias